Planeta Fácil en Radio 5 Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Fácil un espacio hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y para ti también lo hacemos porque seguro que te va a interesar lo que hemos preparado para contarte hoy Planeta Fácil es un programa informativo que hacemos desde Plena Inclusión España y que se emite en Radio 5 Todo Noticias, la emisora que mejor te informa Yo me llamo Simón Marco González y si nos sigues cada mes sabrás que acabas de sintonizar con un informativo fácil de entender que quiere ser accesible para todas las personas Estamos en marzo y en este mes las peticiones de las mujeres feministas se escuchan más que durante el resto del año en los medios de comunicación No sé si lo sabías y si no lo sabes te lo cuento yo ahora pero las mujeres con discapacidad intelectual a lo largo de su vida son discriminadas el doble por ser mujer y por tener discapacidad Aunque te cueste creerlo, desde el año 2008 al 2020 en España se esterilizó a casi 1200 mujeres con discapacidad A esta práctica se le ha llamado esterilizaciones forzosas porque estas operaciones se hicieron sin preguntar a las mujeres si querían hacersela Esterilizar significa operar a una persona para que no pueda tener bebés Lo tremendo de esto que te cuento es que la mayoría de estas mujeres no sabían lo que les hacían y por eso no pudieron negarse a que las operaran En esos años la ley permitía que sus padres o tutores decidieran por ellas y sin tener en cuenta su opinión Por suerte el Parlamento Español decidió el año pasado prohibir las esterilizaciones forzadas Ahora en España es ilegal que ningún tribunal prohíba a una mujer con discapacidad el derecho a decidir si quiere ser madre El 3 de diciembre de 2021 el Gobierno organizó un acto para pedir perdón a las mujeres con discapacidad por las esterilizaciones forzadas Así se disculpó Yone Belarra, que es la Ministra de Derechos Sociales En mi nombre y en nombre del Gobierno de España quiero pediros perdón Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos Ni debió tardarse tanto tiempo en prohibir esta práctica Aunque pensemos que prácticas como las esterilizaciones forzadas no existen en países democráticos Ya habéis visto que en España fueron decididas por los tribunales con el apoyo de la ley Y también en países como Japón Allí esterilizaron a la fuerza en los años 60 y 70 a más de 16.500 personas con discapacidad Hace unas semanas un tribunal de allí ha condenado al Gobierno japonés a pagar 213.000 euros a tres personas a las que se esterilizó sin su permiso Además, el Gobierno japonés ha decidido dar una indemnización de 25.000 euros a todas las personas con discapacidad a las que se esterilizó Pero volvemos a España Y aquí hemos querido preguntarle a Cristina Paredero Cristina es una persona con síndrome de Asperger Ella también es una joven activista que lucha desde hace años para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual Hace unos años un tribunal la obligó a operarse y fue esterilizada sin que ella quisiera hacerlo Escuchemos lo que nos quiere decir Se me vienen tres palabras a la cabeza La primera, justicia Porque la ley que nos desprotegía ahora es la que nos protege Segunda, igualdad de derechos Porque se nos reconoce con los mismos que una persona sin discapacidad a la que nunca se hubieran atrevido a esterilizar Y por supuesto, la tercera, oportunidades Porque es gracias a ellas que podemos cambiar y concienciar al mundo La historia de Cristina, como la de otras muchas mujeres con discapacidad es admirable Otras muchas mujeres como ella no se cansan de luchar para que se respeten sus derechos Os cuento que Cristina ha sido elegida junto a Carlos Rueda para ocupar el cargo de codirectora de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo Y ya no nos queda más tiempo en Planeta Fácil de hoy Volveremos el mes que viene con nuevas historias sobre lo que hacemos Soñamos y proponemos las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo Síguenos en la web de Planeta Fácil y en las redes sociales de Plena Inclusión Ya sabes, y si no lo sabes, te lo recuerdo Planeta Fácil es un microespacio informativo fácil de entender que hacemos desde Plena Inclusión España y que se emite en Radio 5 Todo Noticias La Radio Pública Nos escuchamos en abril ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!